Mira Nico, todo lo que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día Nico el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día Simba el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.